Saludos, en esta oportunidad hablaremos de las redes educativas, bueno que son de donde nacen, nacen de la web 2.0, aquella web que permite a los usuarios de internet compartir información a través de la red y las hemos usado, claro que si, las usamos al entrar en portales como YouTube, Pling, Facebook, Sky, Moodle, Google, Gmail, entre otras. Estas plataformas tienen herramientas interactivas y eficientes para la enseñanza y aprendizaje, que conlleva a tener características propias de un nuevo entorno educativo, lo que hace evolucionar a nosotros los docentes en profesores 2.0. ¿Qué es el profesor 2.0? Esencialmente es un guía que tiene que discernir todos los conocimientos que están en la red, para que el estudiante pueda asimilar los adecuados para su formación. En esto tenemos que la principal tarea del profesor 2.0 es enseñar a sus estudiantes herramientas que las usarán a lo largo de su vida. Al usar plataformas 2.0, se permite la transmisión de conocimientos de manera concreta, rápida y colaborativa entre las personas. También con eso se logra desarrollar competencias tecnológicas imprescindibles para operar en contextos diversos y complejos. Teniendo en cuenta que todas estas habilidades y actitudes serán utilizadas por el estudiante a lo largo de su vida en su formación en la educación 2.0, lo que le hará apto para nuevos retos laborales como se viene dando la industria 4.0. Pero también tenemos que tener en cuenta las desventajas de estas redes educativas, en las que no se logra la socialización, el trabajo en equipo y la importancia de compartir. Pero una de las grandes ventajas es que se puede aprender haciendo cosas a través de la implementación de proyectos en donde los estudiantes puedan poner en práctica y asimilar nuevos conocimientos, generando capacidades cognoscitivas de alto nivel como son el razonamiento, la capacidad de síntesis y análisis, la toma de decisiones, entre otras. En sí, las redes educativas son creadas por docentes que ven la gran necesidad de evolucionar a la escuela clásica y llevarla a la nueva era para desenterrar esos paradigmas arcaicos de la educación tradicional. Entre las principales redes educativas tenemos a Wikipedia, Edmudo, Moodle, Redalumnos, Aulaquil, Click, Fadla, Miriada, entre otras. La característica especial de estas plataformas es que cada una tiene características especiales que les permiten adaptarse a las necesidades de los estudiantes, ya sea de su entorno cultural, de su factor económico o de su proceso de aprendizaje. Hasta aquí una breve introducción de las redes educativas. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su atención.